Las autoridades de salud indicaron que han recibido denuncias en las que al parecer se estarían esterilizando perros y gatos en viviendas o salones comunales, práctica que solo se puede hacer en un centro veterinario o entidad autorizada. Según las autoridades, esto se hace con fines comerciales. Sitios que no cumplen con condiciones sanitarias y donde por bajos costos promocionan el servicio de esterilización quirúrgica de estos animales, causando riesgos tanto para el bienestar animal como para la salud pública por el inadecuado manejo de los residuos. Este año se han visitado 250 establecimientos veterinarios y afines para verificar el acatamiento de las normas sanitarias y se han aplicado cerca de 30 medidas de clausura por incumplimiento de estas. La Secretaría de Salud de Medellín realiza jornadas de esterilización sin costo y las personas interesadas pueden ingresar a la página de la Alcaldía de Medellín. Este es un servicio o una actividad de medicina veterinaria que requiere de ciertas condiciones sanitarias del uso de quirófanos y que estas condiciones solamente se dan en establecimientos veterinarios como clínicas debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud de Medellín. Si alguna persona desea acceder a estos servicios de manera particular, las autoridades recomiendan verificar que el establecimiento esté legalmente constituido y habilitado y que el médico veterinario cuente con matrícula profesional y debidos permisos para realizar adecuadamente los procedimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!